Hola, mi nombre es Fernando Rubio. Hace unos 20 años que estoy recorriendo la industria de publicidad y de e-commerce. Hace 8 que estoy en Mercado Libre y los últimos 5 como vicepresidente de Mercado Ads, la unidad de negocio de Mercado Libre. Mi nombre es Pablo Moretti, tengo más de 18 años de experiencia en el sector tecnológico. En los últimos 16 años trabajo en Mercado Libre, en el cual me desempeño como VP de desarrollo de producto. Junto a mi equipo tenemos el desafío de construir los mejores productos con la mejor tecnología para los usuarios. Desde que asumí mi rol liderando el equipo de publicidad, teníamos el desafío de construir nuestra propia plataforma. Sabíamos que en el mercado había una oportunidad enorme para desarrollar el negocio de publicidad dentro de nuestro ecosistema, pero sabíamos también que el desafío para poder construir todo era muy grande. Había productos que no teníamos, había funcionalidades que no teníamos ni idea cómo hacer, pero sin embargo tomamos la decisión de que el camino era construir nuestro propio AdTech. En ese momento empezamos un viaje de tratar de buscar a alguien que nos ayude a poder hacer eso en el tiempo que lo queríamos hacer. Ahí es donde aparecieron nuestras primeras conversaciones con el equipo de Moot Data y lo que principalmente buscábamos era alguien que pudiera trabajar de la misma manera que lo hacemos nosotros desde el punto de vista cultural y también que tuviera los conocimientos técnicos. Había dos cosas principalmente que queríamos resolver. La primera era tener una solución muy buena en el tema de segmentación de audiencias, ya que la data es uno de los activos principales que tenemos en nuestro ecosistema. Y el segundo punto que queríamos resolver es que nuestra plataforma pudiera tener toda la inteligencia de subastas para poder aprovechar de la manera más eficiente posible el uso de los placements para los anunciantes y también para los compradores. Encontramos en Moot Data ese socio tecnológico que nos ayude, no solo por su experiencia en Machine Learning e Inteligencia Artificial, sino también por su experiencia en AdTech. Como resultado puedo decir que hoy estamos súper orgullosos de lo que estamos logrando y lo que logramos. Somos el único AdTech de toda Latinoamérica construido 100% en la región. Hay otros jugadores que tienen la plataforma, pero construido en la región. Somos los únicos. Tenemos muchísimo por hacer, pero súper orgullosos de lo que logramos hasta ahora y en el tiempo en lo que logramos. Y también puedo decir que el equipo de Moot Data fue clave para poder lograr este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!